Que se detengan y castiguen los crímenes contra las desvianas, que se respeten nuestros espacios y nuestra libertad de expresión, no más persecución a quienes nos deusamos a obligarnos ante el delirio trans. Que se legalice una vez por todas el aborto en Puebla, es inaceptable que se haya priorizado la capacidad de la ley de identidad en género y no nuestro derecho a decidir. Que la Suprema Corte de la Nación retire su recomendación de legalizar la práctica de la maternidad subrogada o vientres de alquiler en todo el país. Solicitamos que considere los argumentos feministas a favor de los derechos humanos de las mujeres para prohibir esta práctica.